Yo sé que puedo hacerlo Con mi hermano Acción Sánchez Cantándole a la vida con los puños apretados Claro, no me es fresco y auténtico hasta aprenderte Si esta puta música es todo lo que tengo Seguiré adelante hermano, sé que puedo hacerlo Cantándole a la vida con los puños apretados Claro, no me es fresco y auténtico hasta aprenderte Si esta puta música es todo lo que tengo Seguiré adelante hermano, sé que puedo hacerlo Nunca se para de arrancar hojas de este cuaderno cruel Sigo sintiéndome fuerte, sigo sintiéndome bien Queda mucho por delante pero no me confío, men Sigo dando gracias por los que me comprenden Lanzo palabras que forman parte del cosmos No he tocado fondo, es demasiado pronto Mi rap profundo, confío en remontar Cuando empiezo a cansarme siento el abrazo de mi ciudad El sol se corre Tenemos tiempo limitado pero sigo obsesionado hermano Con aprovecharlo vamos Sigo sintiéndome el boss en este juego Cabrón, me deshago haciendo beats Mis versos, mi flow es algo único Conozco al público, entro de súbito No me siento un músico Si el infinito se te vuelve a quedar corto Si entre mi música vuelvo a quedarte solto Cantándole a la vida con los puños apretados Claro, no me es fresco y auténtico hasta aprenderte Si esta puta música es todo lo que tengo Seguiré adelante hermano, sé que puedo hacerlo Cantándole a la vida con los puños apretados Claro, no me es fresco y auténtico hasta aprenderte Si esta puta música es todo lo que tengo Seguiré adelante hermano, sé que puedo hacerlo Ellos mis reflexiones son como mi corazón Puras y fuertes, nunca me rebajo cabrón Si tienes suerte, podrás aprovechar tu tiempo Piensas que mereces más pero no veo el esfuerzo La edad tan solo es un handicap más Si tienes práctica y tal, nada puede salir mal Yo pongo el corazón en todo lo que hago sin condición Para mi mujer, para mis amigos y para el hip hop Somos los mismos, inexpertos chicos de este barrio humilde No hacen falta signos, no puedes agotar el tiempo sin más La vida es un puto regalo, solo aprovechala mi chaval Por eso sigo con mis trucos, mis técnicas y más Yo solo brindo bromis, líricas, versos y rap Ofrezco mi lealtad a cada micor de verdad Sé que puedo hacerlo hermano si lo pienso demostrar Cantándole a la vida con los puños apretados Claro, no me es fresco y auténtico hasta aprenderte Si esta puta música es todo lo que tengo Seguiré adelante hermano, sé que puedo hacerlo Cantándole a la vida con los puños apretados Claro, no me es fresco y auténtico hasta aprenderte Si esta puta música es todo lo que tengo Seguiré adelante hermano, sé que puedo hacerlo Somos puro crack en el juego del rap Tenemos trucos que enseñar y una vida sin par Por eso sigo haciéndolo fuerte, puro Si de verdad te lo juro que lo que digo es la realidad No voy de malo porque no lo soy Puede que cometiera algunos errores pero no perdí la voice También sentí esta avalancha de sentimientos Aún no estamos muertos, yo sé que puedo hacerlo Cantándole a la vida con los puños apretados Claro, no me es fresco y auténtico hasta aprenderte Si esta puta música es todo lo que tengo Seguiré adelante hermano, sé que puedo hacerlo Cantándole a la vida con los puños apretados Claro, no me es fresco y auténtico hasta aprenderte Si esta puta música es todo lo que tengo Seguiré adelante hermano, sé que puedo hacerlo Ya no me importa quien quiera evitarlo Yo sé que puedo hacerlo Si, lo creas o no Yo sé que puedo hacerlo Y en 2013 Malaga City Visito por siempre Vamos Yo sé que puedo hacerlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.